Tu creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo Y me entretejiste en el vientre de mi madre Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien Tu me observabas mientras iba cobrando forma en secreto Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz Me viste antes de que naciera Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara Que preciosos son tus pensamientos acerca de mi, oh Dios No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos Suman más que los granos de la arena Y cuando despierto, todavía estás conmigo Antes de nacer Ya te había pensado En la oscuridad Ya te había amado Fue mi inspiración Mi sueño darte vida Supe que contigo Haría maravillas Antes de que yo Creara las estrellas Puse en ti Puse en ti mi luz Y te formé con ellas Imaginé tu voz En medio del silencio Puse un corazón Donde contarte mis secretos Tú eres mi creación Tú eres mi creación Mi amor por ti es eterno No hay nada que temer Yo estoy contigo Fue mi inspiración Mi sueño Mi sueño darte vida Supe que contigo Haría maravillas Imaginé tu voz En medio del silencio Puse un corazón Puse un corazón Donde contarte mis secretos Tú eres mi creación Mi amor por ti es eterno No hay nada que temer Yo estoy contigo Yo estoy contigo Siempre En medio del silencio Puse un corazón No hay nada que temer No hay nada queY No hay nada que